Yo, siendo un puto niñato, lucido y largo, los litros, el alcohol y lo hernifado, cuarto de barrio, más y malvario, de lindos barrios, corriendo sobre el tapo del coche de un funcionario, G65 y mi quico de itinerario, ahora sin miedo, por haber visto el trazado, puñetado, patada, mirada sin palabras y la convicción eterna de no aceptar el calvario, tuve que haber pegado, y hasta matado, por ser por aumentero lo he nombrado, porque negarlo, olvidar el primer día, no fumado, en la casa de mi amigo, sintiendo el estar a salvo, seguir siendo un lupen es complicado, pero no me arrepiento por el final resultado, hay skin que sin futuro, camello abogado, para el señor, para el señor, para el señor, hasta el señor, para el señor, JSC y fachas de mierda, socialismo y ellos, nunca no crezca, mira, si me hubieran pillado ahora por mi valencia, guerras, presa, mierda, hasta yo me cago en Dios, un agma y dos, Dios, que te pelabas con lo que dio, sin ser de la traición, superación mañana, ahora todos los demonios del templo guardan mi espalda, me hablaron desde el fondo de mi alma, ahora todos los demonios del templo guardan mi espalda, me hablaron desde el fondo de mi alma, ahora todos los demonios del templo guardan mi espalda, me hablaron desde el fondo de la almada, muertos. Gracias.